Ex congresista, ¿cómo está? Bienvenido. No hay crimen perfecto. Buenas tardes, Mayra. Un gusto estar con ustedes aquí en Perú 21 Televisión. Y en primer lugar me gustaría decir que no hay crimen perfecto y sobre todo que no hay peruanos que aguanten ya a los criminales. Es importantísima la información que ha mostrado en portada Perú 21 este trabajo que la Fiscalía está buscando desarrollar de forma sigilosa no cometiendo los errores que se cometieron con los dinámicos del centro al inicio. Recordemos que se filtró la información y esto permitió que todos los involucrados en los primeros allanamientos desaparezcan. Ahora se ha desarrollado un grupo de allanamientos en Huancayo, Jauja y Lima que han permitido acceder a lo que se buscaba. Si bien la persona, Juan Carlos Ocaña, todavía está fuera de custodia policial, sí se ha obtenido material, el material que quería ser borrado por Vladimir Serrón y por esta mafia de Perú Libre. Ahora, esta persona es muy, bueno, lo que se ha conocido en esta investigación, los antecedentes, han sido allanados 10 inmuebles, entre ellas una empresa donde él figura como apoderado, dicen que son más o menos 850 carpetas. ¿Qué es lo que tendría esas 850 carpetas? El caso de Juan Carlos Ocaña es un caso muy normal en la política de la corrupción. Es decir, un corrupto, un grupo de corruptos, un grupo de criminales, piensa que contratando los servicios de borrado, de edición o de eliminación de documentos digitales, de llamadas, de mensajes de WhatsApp, va a poder evadir a la justicia. Y lo que pasa es que confiar en otra persona, que es básicamente un sicario tecnológico, un criminal tecnológico, termina porque el tiro le salga por la culata. En este caso, se habría podido acceder a un grupo de carpetas, como tú has señalado, bastante importante, que contendría las copias, el famoso backup de las eliminaciones. Y lo que ocurre es que los 40 mil soles que esta organización criminal Perú Libre habría pagado a Juan Carlos Ocaña, el hacker para la eliminación, no habría sido suficiente para la ambición de este otro criminal. Este sujeto lo que habría hecho es comenzar a ofrecer las copias de seguridad que habría obtenido de estas conversaciones, WhatsApp, llamadas, etcétera. Y de esta forma se habría mantenido el registro, no se habría eliminado completamente. Y nuevamente, como se dice, en este contexto, la fiscalía es la que tiene en estos momentos la mayor cantidad de información y de pruebas para poder corroborar no solamente los delitos cometidos por Vladimir Serrón, Arturo Cárdenas y otros que este diario ha informado, sino también para corroborar que se han cometido otros delitos, como el caso de obstrucción a la justicia, que también es un delito en sí mismo, un delito que viene cometiendo Vladimir Serrón, pero también el mismo presidente Pedro Castillo para otros casos. Claro, la actitud de Perú Libre y el líder de Perú Libre, que es Vladimir Serrón, sentenciado por corrupción, además ha sido de obstruir, no solamente en este caso, como lo hemos visto, contratando a un hacker para que elimine evidencias, sino también en sus propias computadoras. Hay que recordar un poco eso, porque cuando se hallanó la oficina de Vladimir Serrón y se le quitaron las computadoras, él interpuso una serie de medidas para que el fiscal no pueda deslacrar esas computadoras. Así es, el caso de Vladimir Serrón, de Perú Libre y también del propio Pedro Castillo a otros niveles, muestra una constante, que es la obstrucción a la justicia. A mí me sorprende muchísimo que algunos políticos, que algunos opinólogos y que algunos periodistas no se preocupen cuando un investigado por corrupción busca boicotear, como sea, una investigación fiscal. Cuando cualquier ciudadano que no tendría nada que temer tendría que someterse abiertamente a una investigación. No solamente la boicotean, sino que cometen un delito adicional, que es la obstrucción de la justicia. Aquí se busca empapelar a nivel del Poder Judicial y los abogados de la defensa a cualquier cosa que busque hacer la fiscalía, como el caso del deslacrado de la computadora personal de Vladimir Serrón, que fue incautada en el allanamiento del local de Breña. Pero también se busca eliminar cualquier rastro de las transacciones, de los diálogos, del registro de llamadas a nivel digital. Y esto es una situación que ya sobrepasa el caso legal y por eso califica como delito. Tanto así que el día de hoy Juan Carlos Ocaña no ha habido. Es una persona que está desaparecida y que si sería una persona que no tendría nada que temer habría estado en su hogar dando la cara y respondiendo por cada uno de los actos. Gracias a lo que ocurrió antes, la fiscalía ya no está repitiendo los mismos errores. De hecho, me comuniqué esta mañana con distintos periodistas y personas dedicadas a la investigación en la ciudad de Huancayo y confirmaron que esto había sido una situación sorpresa, tanto para el periodismo regional como para los mismos políticos que los había agarrado de sorpresa. Pero este sujeto, Juan Carlos Ocaña, es parte, solo un operador de los tantos que tiene Vladimir Serrón y Perú Libre para buscar eliminar sus pruebas, para buscar edulcorar sus delitos. Y aquí hay una situación que no debemos de perder a nivel de análisis más amplio, que todos los caminos consiguen llegar a Pedro Castillo. Es decir, desde el mismo Palacio de Gobierno se está coordinando y gestando el blindaje, la obstrucción a la justicia y también la propia filtración para que puedan escapar los testigos claves. Esto tenemos que decirlo claramente porque el delito de lavado de activos para el caso de los dinámicos del centro alcanza al presidente de la República. ¿Por qué dice que desde el propio Palacio de Gobierno se está gestando esta obstrucción de la justicia? ¿Por qué? Porque a nivel judicial y a nivel fiscal, en estos momentos, el avance que ha tenido Rafael Vela y otros fiscales habla de una organización criminal, Perú Libre, una organización criminal que habría lavado dinero de la corrupción y de la extorsión y de otros delitos para ser utilizado con fines políticos. Hasta ahí se ha quedado la hipótesis fiscal. Con fines políticos, ¿para qué? Es más, el mismo Rafael Vela, en una entrevista en una radio nacional, declara que los fines de esta organización habría sido el financiamiento de la campaña presidencial y congresal. Entonces, si tenemos claro que el dinero viene para financiar a un candidato presidencial, que claro, Rafael Vela, por una situación de ser fiscal, no lo puede decir, pero creo que todos lo tenemos que decir claramente, se llama Pedro Castillo Terrones, y Vladimir Serrón financia a un hacker para que elimine todo tipo de rastros que comprobarían el financiamiento ilegal de la campaña y, por tanto, el lavado de activos, claramente lo que hay aquí es una alianza para librar al presidente Castillo de las pruebas contundentes del financiamiento de su campaña presidencial desde los Dinámicos del Centro y otras organizaciones criminales en las cuales participaba Arturo Cárdenas, Edgardo Bendezú y también Vladimir Serrón. Esto, por ejemplo, fue muy claro con los audios que difundió también Perú 21, audios en la segunda vuelta que comprobaban cómo el dinero de la corrupción en Junín llevó, por ejemplo, a Guido Bellido a pedir balas para la segunda vuelta, balas para financiar los mítines, para financiar el pago a periodistas, para financiar las movilizaciones de Pedro Castillo en segunda vuelta. Entonces, hay una alianza clara para mantener una impunidad y obstruir el trabajo de fiscales valientes que el día de hoy merecen el respaldo de todo el Perú. Ex-congresista, ¿cómo califica ahora este operativo sorpresa que podría dar mucho más luces, abrir el camino, el panorama de esta investigación, teniendo en cuenta que están prófugos los hombres fuertes de Vladimir Serrón. Uno de ellos es el operador máximo, el hombre de confianza, quien es Arturo Cárdenas, que, según las últimas informaciones, no se ha conocido más, estaría prófugo en Bolivia. Creo que este operativo ha sido exitoso. Ha sido un operativo exitoso para conseguir un paso más hacia conocer cómo operaba la mafia de Perú Libre y la organización criminal Perú Libre en el proceso electoral, es decir, en el proceso de financiamiento de la campaña de Pedro Castillo. Es un paso que ha sido bien trabajado, que no ha cometido los errores que se cometieron en segunda vuelta, donde teníamos que tener a todos los dinámicos del centro presos y sus domicilios allanados, pero los tuvimos prófugos. Y mientras que la fiscalía está avanzando y está también trabajando enmendando los errores, y no hablo de la fiscalía general como el caso de Zoraida Ábalos, que sí recibe a una persona que está vinculada a estos delitos, y no me refiero a los fiscales responsables del caso, por el lado del Poder Judicial ocurren otras cosas que deben llamar la atención, como la situación de cambio de contexto judicial que ha recibido el señor Bendezú, dinámico del centro, una persona que está prófuga hasta el día de hoy, y que hace unas semanas acaba de recibir un veredicto de cambio de situación. Ya no tiene una prisión preventiva, sino tiene una comparecencia restringida. Y eso realmente nos demuestra que la fiscalía sí está tomando muchos fiscales las cosas seriamente, pero que el Poder Judicial todavía nos sigue traicionando. No es posible que alguien que ha estado prófugo en dos ocasiones, no es posible que alguien que tiene audios que corroboran su participación como cabeza, como segunda, como tercera cabeza de la organización criminal los dinámicos del centro, reciba en noviembre una ayuda judicial que le permita pasar de la clandestinidad a la presencialidad a nivel de la acción pública. El día de hoy, el señor Bendezú sigue participando de la política en la región Junín y nuevamente se reincorporará al Partido Perú Libre. Este tipo de cosas realmente deja mucho que desear en el Poder Judicial, pero sí vale la pena señalar que hay fiscales valientes que siguen luchando y esperamos lo mismo de los jueces, que no se vendan a la mafia como lo han hecho durante muchos años algunos malos elementos del Poder Judicial. Muchísimas gracias doctor César Combina por estar con nosotros en Perú 21 TV hablando y reaccionando sobre esta noticia que es un avance en la investigación de los dinámicos del centro que tiene dos instancias corrupción y lavado de activos. Esperemos que sea solamente cuestión de tiempo llegar a la verdad. Muchísimas gracias. Muchas gracias Mayra.